Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Noticias Ourense aquí en Telemiño. Hola, ¿qué tal? Señora, señores, muy buenas noches. Vamos a repasar a continuación los titulares más destacados que nos deja este jueves 1 de febrero. El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, fue el protagonista hoy del Foro La Región, que tuvo lugar en el restaurante A Carvalheira de Santa Cruz. Fue presentado por el presidente de Copasa, José Luis Suárez. Desconvocada la huelga de limpieza prevista para el próximo día 5. Tras la reunión de hoy, hubo acuerdo entre las partes. Segunda jornada en Xantar, con protagonismo para El País Invitado, Portugal. Comenzamos. El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, fue el protagonista del foro La Región, que tuvo lugar esta tarde en el restaurante A Carvalheira de Santa Cruz, en el que habló del papel de la banca moderna en la sociedad actual, poniendo como ejemplo el desarrollo de esta entidad, que ya es referencia a nivel internacional. Fue presentado por José Luis Suárez, presidente de Copasa. Amigos, muy buenas tardes. Muchas gracias por responder una vez más a la invitación que les ha hecho el foro La Región. El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, fue el protagonista del foro La Región, celebrado en el restaurante A Carvalheira de Santa Cruz, en el que se analizó el papel de la banca moderna en la sociedad actual. Una ponencia que estuvo presentada por el presidente de la compañía Eurenzana Copasa, José Luis Suárez Gutiérrez, y que quiso mostrar la gratitud por el trabajo realizado por el protagonista del foro y su compañía, Abanca. Tuvo claro que apostar por Galicia y por una entidad tan enraizada en nuestra tierra y en nuestro tejido económico y empresarial, a pesar del riesgo de la crisis económica pasada, era una buena idea que podía terminar en una historia de éxito. Así se evidenció pasado el tiempo. La realidad presente y brillante de Abanca está fuera de toda duda. Para Galicia es fundamental el papel de esta entidad. Por su parte, Juan Carlos Escotet quiso destacar en su ponencia la importancia que está jugando tanto la capacidad crediticia de las entidades financieras en este momento, como la capacidad para adaptarse a las nuevas tecnologías. También lo relevante de ser capaces de llegar a la mayor población posible, aunque invitó a no cometer errores del pasado. El presidente de Abanca indicó que Galicia es la segunda comunidad autónoma con menor tanto por ciento de población sin acceso a una oficina fuera del eje mediterráneo y afirmó que para la entidad la accesibilidad ha sido una apuesta y una fortaleza. La accesibilidad para Abanca ha sido una prioridad. Creemos que eso es una fortaleza. Nuestra capilaridad de RER nos permite, estamos absolutamente convencidos, poder poner en práctica aquello que hemos dicho, de que queremos ser un banco moderno, como creemos que ya lo somos, pero con alma de caja. Nosotros rescatamos y consideramos que la cercanía, ese conocimiento de la región, de nuestros clientes, comprender sus necesidades casi que de hecho a la medida de cada cliente, es imposible llevarlo adelante de no poder tener una presencia con una penetración de esta magnitud. Poder decir que atendemos a más del 98% de la población gallega y tenemos presencia en el 87% de los municipios, pero además que podamos decir que en 103 municipios somos la única entidad, pues creo que es una ventaja claramente comparativa. En su discurso, Juan Carlos Escotet afirmó que estamos en la era de la conectividad y que la banca electrónica es una tendencia irreversible. Para adaptarse a este cambio explicó que a banca invirtió más de 150 millones de euros en nuevas tecnologías. Dentro de ese proceso, la entidad adaptó más de 120 oficinas para la modernización de la red física, que tiene como objetivo que ésta sea distinta y con más capacidad de asesoramiento y apoyo especializado. Recalcó que a banca apuesta por un modelo mixto. Decimos que nuestra apuesta es mixta. Algo de inteligente tendrá esa afirmación cuando vemos que las big tech, las grandes tecnológicas, están haciendo apuestas también por la red física. No es una casualidad que Amazon haya comprado Whole Foods, una red de más de 600 supermercados. No es una casualidad tampoco todo lo que está ocurriendo a nivel de prestación de servicios en los mismos supermercados, donde efectivamente la tecnología es protagonista fundamental, pero con una red física. Nosotros creemos que el modelo bancario va de modelo mixto, sobre todo para bancos del perfil nuestro, cuyo enfoque es fundamentalmente banca minorista, especializado en todos los segmentos, pero con énfasis, por sobre todo, en justamente el gran público. No faltó su referencia al futuro de la entidad en la provincia, indicando que el compromiso de Abanca con Ourense continúa. Querido amigo José Luis Suárez Gutiérrez... Desconvocada la huelga de basura en la ciudad. Comité de Empresa y ECO Ourense llegaron a un principio de acuerdo en la reunión celebrada esta mañana. Ambas partes cedieron en sus posiciones para desactivar el paro indefinido, que estaba previsto que arrancase el próximo lunes. Ourense no vivirá una huelga de basura en el entroido. La reunión de esta mañana entre el Comité de Empresa y representantes de la UTE ECO Ourense, concesionaria del servicio, ha servido para desbloquear la situación, llegando a un principio de acuerdo. Desde ambas partes señalan que han cedido en sus posiciones para atajar un conflicto laboral que amenazaba con desembocar en una huelga indefinida a partir del día 5. De esta forma, los ligeros avances palpados en el encuentro del pasado martes se han terminado confirmando. El Comité de Empresa habla de buena sintonía y satisfacción por evitar la huelga a través de un acuerdo que ahora tendrá que ser ratificado por la Asamblea de los Trabajadores. Junta de Portavoces esta mañana en el Concello. El objetivo fue consensuar cómo iba a participar la sociedad civil en el Pleno sobre Sanidad. No hubo acuerdo y la plataforma Pro Sanidad de Pública intervendrá al final de la sesión plenaria. La petición tramitada la semana pasada por PSOE y Ourense en Común de un Pleno extraordinario para abordar la situación sanitaria en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense ha llevado al alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, a convocar para esta mañana una junta de portavoces para analizar las demandas de los grupos de la oposición que estudiaban vías para dar voz a los colectivos profesionales implicados en la situación. Se desescuchará, pero al final del Pleno. Conseguimos a verdade única e exclusivamente que podan participar fora da Orde do Día nun último punto. Para iso, o alcalde non puso ningún tipo de facilidades. Mais, temos que contactar de forma urxente coa plataforma para que meta por registro hoxe mesmo, agora mesmo, unha petición, senón quedaría descartado porque o alcalde negase a facer o Pleno noutra data e é unha verdadeira magua porque estamos perante un Concello que entende que non se debe dar voz aos representantes da sanidade pública. En todo caso, o Concello de Ourense necesitamos cambiar ese recupamento urgentemente para procurar que a sociedade civil esté aquí representada no Pleno que non solamente estaremos políticos os que podamos ter voz no Concello porque, a fin de contas, creo que noutros sitios de España está pasando de unha forma muito máis moderna e adecuada. Pueden intervenir, al final, en forma de ruego-preguntas solamente. Pero eso é o que dice o secretario. Por mí, por democracia non sana, a mí me daría igual que hicieran a mesma práctica habitual que se hace na Diputación de Ourense que é que tomen asiento e que hablen en os turnos dos partidos políticos. Por mí non hai ningún problema, pero se a lei do Concello non o permiten, non se pode hacer. O portavoz do Goberno local recalcou que a intervención dos representantes da Plataforma Pro Sanidad de Pública tendrá que ser al final da sesión plenaria. A forma de intervir calquera cidadán nun Pleno, como coñecen xa, é que o soliciten, como temos experiencias nos últimos Plenos, de que algún cidadán interviu, poden intervir ao final da sesión e para iso teñen que solicitarlo formalmente calquer colectivo ou calquer cidadán que poda intervir. Falouse de cuestión relacionadas co que pasou no pasado o mellor máis reciente, que en algún momento, si algún concelleiro ou concelleira abandonaba o seu asiento e o cedía a alguén para que falara, iso quedou claro que, en todo caso, sería un incidente que non está regulado e, portanto, non é posible. A Junta de Gobierno do Concello de Ourense analizou hoxe a actividade do Aula CEMIT. O Goberno local considera un acierto o traslado deste aula ás instalacións de la Molinera. O Aula de Alfabetización Digital da Xunta de Galicia desenvolveu 48 actividades no ano 2017, con 2.637 horas de actividade e un total de 800 usuarios. Actualmente están en marcha 8 cursos que se desarrollan hasta o mes de marzo en el Aula CEMIT, prácticamente todos ellos con o número de plazas completo. O Aula, emplazada no centro de conocimiento de la Molinera, se estructura en 4 grandes bloques temáticos, alfabetización digital, nova empregabilidade, fabricación digital e mundo audiovisual. Hay un resumo de, diuse conta o resumo de memoria das actividades do Aula CEMIT 2017, donde decimos que pechamos o ano 2017 cunha evolución nonoso, espazo Aula CEMIT, cara a alfabetización digital en Ourense. A nosa aula, emplazada no centro de conocimiento de la Molinera, estructuras en 4 grandes bloques temáticos, por un lado está a alfabetización digital, por otro lado, nova empregabilidade, a fabricación digital e o mundo audiovisual. No primeiro semestre, centrouse en alfabetización digital, con talleres como a iniciación a informática, a iniciación a internet, o emprego do móvil e as ferramentas para a nova empregabilidade, como crear blogues, plasinas web ou tendas en línea. Aprender a manejar el móvil Android, iniciación a la informática, iniciación a internet, edición de sonido con Audacity, retoque de fotografías con GIMP, fabricación de máquinas CNC, fabricación de impresoras 3D, así como diseño vectorial y corte láser, son os cursos que se ofertan actualmente y de forma gratuita. El fin da crisis estimula o interés por o suelo empresarial en Ourense. Durante o 2017, se vendieron 66.862 metros cuadrados, máis que a suma das adquisiciones hechas en 2015 e 2016. A medida que a recuperación de la actividad económica comienza a ser más evidente, tamén lo es la demanda de suelo empresarial, por lo tanto, de inversión privada. Según la Consellería de Infraestructuras y Vivenda, durante o año 2017, se vendieron en la provincia 66.862 metros cuadrados de suelo empresarial, frente a os 19.659 comercializados en 2016 e os 36.659 del ejercicio anterior. Es decir, o suelo vendido en 2017 superó la suma de los dos años anteriores y supone en las tres anualidades la adquisición de 123.180 metros cuadrados. Las compras se concentraron en los parques de Obarco de Valdehorras, Ocarballiño, Rivadavia, Pereiro Daguiar, Vilaparín, Sinzo de Limia y la Central de Transportes de San Cibraudas Viñas. La inversión en obra pública en el 2017 ha levantado el vuelo en relación a los números del año anterior, pero está lejos todavía de los ejercicios de las grandes obras y a años luz de las promesas reflejadas en los presupuestos comprometidos por las diferentes administraciones. El 2017 se cerró con 87,9 millones de euros de licitación según el dato adelantado por la patronal española de la construcción. Esto significa un crecimiento del 32% en relación a los 54,5 millones que salieron a adjudicación en 2016. Pese al repunte del 2017 en relación al año anterior llegar a la cifra anunciada por los gobiernos se ha revelado como un espejismo. El Estado aprobó sus presupuestos en abril anunciando una inversión de 505 millones de euros para Urense a sabiendas de que sólo tendría seis meses para ejecutarlos porque las cuentas fueron de aplicación a partir de junio. De los 505 millones 465 millones eran para la alta velocidad ferroviaria. Pues bien, según los datos de la licitación oficial el gobierno central se quedó en 38,1 millones de euros es decir con un 7,5% de su propio objetivo. En cuanto al reparto de partidas inversoras el Estado es la administración que ha puesto en circulación más sobra para licitar aunque lejos de lo comprometido de los 87,9 millones que salieron a concurso público en el ejercicio pasado 38,1 millones eran de esta administración. En cuanto a la asunta el dinero aportado fue de 34,7 millones mientras que la administración local se ocupó de 15,1 millones de euros. Segunda jornada en Xantar protagonismo para las cofradías y para el país invitado de este año Portugal. Segunda jornada de esta 19ª edición de Xantar un día no que tiveron especial protagonismo a las cofradías que ano a ano van aumentando a súa presenza en los salón. Es una ocasión de que aquí nos veamos 50 cofradías intercambiamos experiencias incluso creemos lazos. Nosotros hace dos años conocimos aquí una cofradía la cofradía del cocido con pelotas con las que hemos entablado relación han entrado dentro de nuestra federación incluso hemos organizado un viaje de un autobús entero a su pueblo o sea que frutos prácticos da. Nosotros lo que hacemos es coordinar la labor de todas las cofradías. Tenemos una página web que es fecoga.com donde ponemos los eventos capítulos y noticias de todas las cofradías que pertenecen a nuestra federación. Compartimos la información de todas las cofradías eso es nuestra motivación. Luego cada cofradía en sí defiende su producto. Luego también intentamos hacer actividades conjuntas que puede ser una degustación de un vino con un queso o de otros productos de tal forma que se estreche esa relación de cofradías. O Concello de Parada de Silfo y otro dos protagonistas da xornada inda que este ano non contan cun restaurante si teñen un stand e ademais aproveitaron xantar para presentar un documental. En el temos castañas temos viño da zona temos vica temos licor café aguardente de ervas e temos o chocolate da Casa Museo de Chocolate que me imagino que sabe que está en Teimende. A Mayores hoxe presentábamos as doce un documental que se chama Alma que é arte legado e medio ambiente que foi grabado no entorno do monasterio de Santa Cristina no propio monasterio e ofixeron a empresa que teñe un licor café que tamén se adica a eventos musicais entre eles os ciclos de concertos que le vamos celebrando xa tres anos no propio monasterio entónces engloba iso un pouco pues música a arte do monasterio a paisaxe todos os cañóns e a paisaxe veleza natural que teñen xa por xe o Concello de Parada de Sil. O ano pasado Panamá era o país convidado este ano unha importante delegación panameña visita ao salón encabezados polo embaisador en España por suposto e a hora de hermanar a los pueblos realmente amigos viene de hacer migas de compartir el pan de compartir la mesa así que a través de eventos como Xantar nos hermanamos los pueblos aprendemos porque nuestros estudiantes nuestros profesores nuestros profesores de gastronomía nuestros chefs han venido a mostrar la gastronomía panameña pero tamén a aprender el arte de la restauración y con los ingredientes naturales que tienen acá cada plato es delicioso y con muy poco artificio con sabores muy naturales y eso es un gran placer La Cámara Municipal de Villarreal con quien nos une una relación de hermandad lleva años siendo fiel a esta cita y por supuesto este año lo que Portugal es el país convidado no podía faltar Villarreal es geminada con Orense hace muchos años que tenemos esta geminação y queremos aprofundá-la la nuestra presencia en Expo Orense ha sido permanente en los últimos años hemos estado siempre presentes porque es para nosotros muy importante divulgar lo que de mejor tenemos aquí en el norte de España la nuestra gastronomía los nuestros vinos Villarreal es la puerta de entrada del Douro que es patrimonio y material de la humanidad y produce los mejores vinos del mundo para além del vino internacionalmente conocido como Vino del Porto es importante también demostrar o nuestro patrimonio arquitectónico que es el Palacio de Mateos que es el monumento privado más visitado en Portugal y mostrar el nuestro circuito internacional de Villarreal As Azores también están presentes en Xantar con un restaurante que se recrea hacia servida no Titanic y también con un espacio de expositor La presencia de los Azores en Xantar ya no es de hoy es de 4 o 5 años para acá nosotros hemos marcado una presencia asídua porque consideramos que cada vez más El pueblo de Galicia está con el pueblo de los Azores y el pueblo de los Azores está con el pueblo de la Galicia La gastronomía es uno de los factores de esta unión y es de facto también uno de los factores que une los povos pero también no es solo la gastronomía la cultura el patrimonio y los Azores son muy identificados con la naturaleza y la Galicia también se identifica con la naturaleza Expourense y Porto Norte mantienen una estreita relación que queda de manifiesto en múltiples actividades de cooperación transfronteiriza tampoco ellos podían faltar en esta edición en la que Portugal xoga un papel tan importante Esta para nosotros es la feira más importante ligada al sector de la gastronomía en la Península Ibérica primero porque reúnen aquí un conjunto de players del sector del turismo sea en la área de la restauración inclusivamente como en la área de la hotelaria después hay una componente muy importante en la área de la promoción donde los municipios portugueses se envolven claramente en esta feira y pensamos que es de facto hoy la gastronomía y vinos yo leí un ejemplo hace poco en mi intervención inicial de cerca de 23% de las personas que hoy llegan al aeropuerto Francisco Sá Carneiro para que escuchen como destino Porto y Norte y escuchen a través del palato a través del gusto y a través de la gastronomía y vinos y el entroido ya se deja notar en la ciudad en la plaza mayor sí porque allí tuvo lugar una actividad la primera de las actividades del entroido que estuvo protagonizada por escolares de cuatro centros educativos de Urense escolares de la ciudad participaron en la celebración del jueves de compadres organizado por la consellería de educación del consello de Urense fueron un total de 170 alumnos y alumnas de primero, segundo, tercero y cuarto curso de educación primaria de cuatro centros de enseñanza el CEIP Mestre Videl CEIP Maruel Sueiro el CEIP As Mercedes y el Colegio San José previamente niños y niñas participaron en los obradoros que organizó el consello en los colegios para enseñarles a confeccionar sus propios muñecos de compadres y comadres la plaza mayor acogió las tradicionales carreras A continuación tiempo para repasar la previsión meteorológica de cara a mañana viernes donde no se terminan de ir las lluvias Sí, porque durante todo el día habrá posibilidades de que se registren algunas precipitaciones lo repasamos a continuación Para mañana se esperan cielos parcialmente nubosos con posibilidad de algunas precipitaciones de carácter intermitente En cuanto a las temperaturas oscilarán entre los 10 grados de máxima y los 2 de mínimo Pues a ver si tenemos suerte Jesús y para este fin de semana de Entroido remiten las lluvias Lo contaremos mañana en la previsión porque hasta aquí llegó esta edición de Noticias Ourense en Teleminio como decíamos el viernes más información de Ourense y su provincia A las 8 y media como siempre y hasta entonces podrán seguir informados de todo lo que ocurra en la ciudad y en la provincia a través de nuestras webs www.teleminio.com y también en la región.es Feliz noche Hasta mañana